Si algún amigo tuyo está en problemas y se está cagando de manera urgente, puedes dispararle el papel higiénico a distancia. ¿Utilidad? La verdad es que tiene poca. Amigos y amigas, el nuevo arma de Call of Duty. Este producto tiene buena pinta, papel higiénico, energía preparada… Voy a disparar a la cámara para que veáis la potencia de ese shotgun 4000. Este es muy peligroso. Funciona, no es un tipo.